En esta clase les voy a explicar el módulo 2 habla de concepto de conmutación, switching vale, es decir, les voy a explicar cómo finalmente trabaja un switch para eso voy a acá abrir el Packet Tracer que se está abriendo en estos precisos momentos, creo que no se abra la opción ya, entonces estamos claros que esto es un switch, cierto ahora el switch vamos a poner más switch vamos a poner dos switch y los vamos a interconectar a través de un cable yo les sugiero que no hagan lo mismo que estoy diciendo yo si esta cuestión es una demostración de hecho ni siquiera voy a confiar en nada tienen que poner atención después si quieren lo replican en la casa lo importante es que me pongan atención ahora entonces yo tengo ahí todos esos equipos los voy a interconectar de esta manera las primeras tres pruebas son Packet Tracer la última es claro ya porque estás cometiendo un error porque el resto se puede conectar o no ya, pero entonces hay un capa 8 pusiste en el en el en el en el en el BNC en la misma IP ¿cierto? y la pusiste arriba pero pusiste el IP arriba digo dentro del BNC cliente el programa y arriba tienes que tienes que poner el IP y después te va a pedir un 0 y contraseña es lo mismo que la clase anterior velo al frente no tienes que parar volverte a explicar lo de la clase anterior ya miren le voy a cada computador le voy a poner un IP ya ahora la IP va a estar van a ser IPs que estén dentro del mismo segmento de rato sería por ejemplo la 192 168 punto 10 10 10 0 0 más cara 24 ya entonces por ejemplo a este le podría poner la 192 168 digamos la 10 10 voy a poner un IP digamos que a este le voy a poner la 10 20 192 168 punto 10 punto 20 y a este otro le pondría la 192 168 punto 10 punto 30 ya obviamente esa IP las tengo que configurar acá sería la como les comentaba la 192 168 punto 10 punto 10 voy a copiar esa cuestión de ahí y aquí ya y ahí esta es la 20 cierto y la máscara y aquí la misma cuestión y aquí sería la 30 y la máscara ya miren la verdad que si yo envío un pin entre todos los dispositivos va a haber conectividad entre todos sin ningún problema el punto es de es lo siguiente de que por ejemplo si yo quiero obtener conectividad desde este PC al PC de la derecha obviamente lo que va a hacer el computador va a enviar un ISMP que el ISMP vendría siendo el PIN por así decirlo esta cuestión era Internet Control Manager Protocol si no me equivoco pero al fin y al cabo un ISMP un PIN ya el PIN va tiene varios parámetros o sea van con cabecera o sea obviamente tiene que tener una MAC origen ya la MAC origen sería la del PC de acá de la izquierda ahora cuál es la MAC de este equipo para poderla averiguar hay varias maneras de hacerlo pero una manera podría ser meterse acá el command prompt y poner acá ipconfig slash all ustedes ponen eso se dan cuenta que ahí aparece la MAC que sería la MAC del PC de la tarjeta de red después esta cosa tiene que ver una MAC destino ahora miren este PC sabe la MAC del PC de la derecha cuando ustedes prenden un computador sabe la MAC de sus vecinos no tiene idea cierto entonces él la verdad que con respecto a la MAC destino que sería la MAC del computador al cual quiere llegar que sería ese no tiene idea o sea sería una interrogante que él tiene que todavía no la ha dilucidado ya la vamos a dilucidar también esto va con IP de origen que sería cuál la del PC que va a originar el tráfico y también va a tener lo que es un IP destino que sería cuál la del PC de la derecha que sería este ahora como el PC de la izquierda sabe el de la derecha porque obviamente yo me meto a la consola y uno pone acá pink pink la 192 168 168.10.20 por lo cual obviamente el computador sabe cuál es el IP destino si lo estoy poniendo yo en la consola ahora la verdad que el computador no puede enviar el ISMP así porque le falta la MAC destino no sé si me entiendan tú no puedes enviar un mensaje sin el destino si le pasas de Chile Express algo sin destino a dónde lo enviar a ninguna parte no sabe a qué enviárselo entonces le falta ese parámetro la MAC destino lo que sí tengo el IP destino ahora los PCs cómo saben o cómo pueden averiguar de las MAC de sus equipos vecinos que están dentro de la misma red hacen algo que lo hacen a través de un protocolo que se llama ARP ARP significa address resolution protocol address resolution protocol y ese protocolo para qué sirve para poder desde el punto de vista de un equipo saber cuál es la MAC de su vecino en este caso cuál es la MAC que necesito saber la de él entonces la verdad que antes de enviar el ISMP lo que va a hacer el computador obligatoriamente es enviar una ARP como les comentaba ahora el ARP efectivamente tiene una tiene una MAC origen que sería precisamente el que me enviara el tráfico que sería este PC o sea esa MAC y la MAC destino es una MAC especial para la ARP y siempre va a ser la misma que va a ser la MAC broadcast ustedes saben que las MAC están compuestas de 12 valores hexadecimales si no lo sabían ahora lo saben ¿ya? ahora esa MAC broadcast como se anota son 12 F's o sea FFFF voy a decirle en mayúscula FFFF que sería punto FFFF FFFF y va obviamente con el IP de origen ese mensaje que sería la 192 168 punto 10 punto 10 y la IP destino sería el computador del cual él quiere saber la MAC que es la 192 168 punto 10 punto 20 así más o menos va el ARP ¿ya? entonces yo lo que voy a hacer es meter en modo simulación que en modo simulación sirve para capturar tráfico dentro del packet tracer pero a mí no me interesa capturar todo el tráfico que se está generando dentro de esta packet tracer sino que solamente alguno ¿cuál? dos de hecho yo voy a desactivar que se vean todos los mensajes que salga eso que se desactiven aprieto ahí a la derecha ahí donde dice show all known voy a poner el filter y voy a poner solamente lo que es el ARP y el SMP ¿ya? ahora voy a meter en el computador y voy a poner enter ¿qué es lo que pasa con el enter? en el momento que yo pongo enter el tipo fíjense el mensaje de la izquierda es un ISMP pero uno lo puede enviar porque le falta un campo a esa cuestión que es la MAC destino que no la sabe no sé si me captan no la sabe entonces lo primero que voy a enviar es lo que está a la derecha que es ese mensaje que es el ARP y el ARP sirve para descubrir cuál es la MAC del equipo que está a la derecha ¿y qué va a pasar con ese mensaje que se lo va a enviar precisamente al switch? cuando se lo envía al switch ¿qué es lo que hace el switch con ese mensaje? los switch solamente leen direccionamiento de capa 2 y el direccionamiento de capa 2 sería la direccionamiento físico o sea las MAC o sea layer 2 en inglés sería o eventualmente sería lo que es la MAC de las mensajes que le están llegando eso es lo que va a leer va a leer tanto la MAC origen como destino y de ese mensaje va a ser le llega al switch ¿qué es lo que hace el switch? solamente lee esa cabeza esto no le interesa al switch le interesa eso que está ahí esto te sirve a ti para poderte conectar de manera local dentro de una red entonces lee la MAC de origen que sería esa el switch ¿qué es lo que hace? la lee y la registra en una tabla dentro del mismo switch que se llama la tabla CAM C-A-M tabla CAM se llama ¿cómo la puedo ver yo? con el siguiente comando ponen enable y ponen acá show digo show MAC address table y apretan enter y ahí está la tabla MAC la tabla la tabla CAM la tabla CAM lo que hace es leer las MAC de origen ¿ya? que es lo que acaba de hacer y la registra dentro de esta tabla por ejemplo él dice que acaba de aprender a través de la interfaz fase 3.01 que es la de la izquierda que sería esa aprendió una trama o sea un mensaje ¿ya? que viene con una MAC de origen que sería cuál esa que es precisamente la MAC que aparece acá no sé si la ven esa que está ahí y la aprende y la graba dentro y registra eso en su tabla CAM y lo registró y ahí está ¿ya? después que lo haga hacer el switch lee la MAC destino ¿qué es eso? lo que pasa es que es una MAC del tipo Brocats ¿qué es un Brocats? ¿se acuerdan de lo que era un Brocats? ¿qué es un Brocats? el método por ejemplo que se envía paquetes a todos los a todos los dispositivos de una rata entonces ¿qué es lo que va a hacer el switch? el switch lee la MAC destino se da cuenta que tiene un Brocats por lo cual lo va a enviar por toda la interfaz por todas o sea lo va a enviar hacia la derecha y hacia abajo menos obviamente por donde la recibió y fíjense lo que pasa y lo envía por los dos ¿cierto? hacia acá y hacia acá lo que pasa que cuando llegó hacia abajo el switch leyó el mensaje y se da cuenta que el IP destino es esa ahora el PC tiene configurado ese IP destino no ¿cierto? entonces la verdad que ese mensaje no va dirigido a él y lo termina descartando el mensaje igual llegó al switch 1 y el switch 1 va a ser lo mismo que es el switch 0 vamos a cambiar el nombre acá mejor voy a ponerle switch 0 voy a poner SW1 y acá SW2 de hecho dentro de la misma consola le voy a cambiar el nombre para que no se confunda hostname SW1 y este otro de aquí le va a poner SW2 ena configurar el término hostname SW2 llega al switch 2 ¿cierto? y acá llega ¿qué es lo que hace el switch 2? lo mismo que hizo el otro lees la Mac origen que termina en la C4 entonces y la graba en la tabla CAM o sea voy a poner acá show Mac address table y fíjense ahora que por la interfaz de la izquierda que es la Giga 01 no sé si ven ahí que por la Giga 01 aprendió una trama o un mensaje que viene con la Mac origen S y ahí está la entrada no sé si me entienden esa lógica que el switch lee la Mac origen y la graba en la tabla CAM y ahí la grabó o sea él sabe que por la interfaz Giga 01 se encuentra un dispositivo que tiene esa Mac en su tarjeta de red lo cual es efectivo después lee la Mac destino que sería FFFF dada esa circunstancia a quién se lo va a enviar al de la derecha porque es Broadcast y un Broadcast se envía por toda la interfaz por lo cual termina llegando al PC de la derecha cuando llega al PC de la derecha el PC de la derecha se da cuenta que le están preguntando a él cuál es la Mac y cómo sabe que le están preguntando ahí porque él lee la IP destino se da cuenta que la IP destino coincide con la que está configurada su tarjeta de red por lo cual qué va a hacer este computador va a responder le va a responder al PC de la izquierda con respecto a cuál es su propio Mac para que él lo sepa porque no la sabe ya entonces el ARP por así decirlo va a mutar o va a cambiar en qué va a cambiar que ahora la Mac de origen sería el PC de acá porque él va a generar el mensaje ahora cuál es la Mac de esa cosa se tiene que poner acá IP config slash all y esta cuestión tiene esa Mac entonces va a cambiar el ARP de hecho ese se va a terminar eliminando es más el PC el PC de la derecha a través de este ARP él dice oye pero tú me acabas también de informar cuando tú me lo enviaste a mí yo puedo deducir acá cuál es la Mac del equipo que está acá de este mensaje que está aquí ¿se puede deducir esa información o no? no sé si me entienden la pregunta cuando él envió el mensaje terminó llegando acá ¿el PC de acá puede deducir cuál es la Mac del equipo de acá a través de ese mensaje? sí sí porque ahí aparece que sería eso ¿no? entonces él en una tablita que tiene internamente en una cosa que se llama la Caché RP ¿cierto? él graba la Mac del equipo de la izquierda de hecho graba dos informaciones graba la IP del equipo de la izquierda dice que aquel equipo que tenga ese IP la Mac de ese equipo es esa que está ahí y él ya lo sabe porque se lo acaban de informar lo que pasa es que el de la izquierda no tiene idea cuál es la Mac del equipo de acá de hecho si yo me paro acá y yo pusiera en este equipo ahora era ARP menos A ¿se dan cuenta que aparece una Mac ahí? que es esa que es la Mac del computador de la izquierda porque la acaba de aprender porque el tipo que le preguntó obviamente ese mensaje venía con la Mac origen y destino la aprendió y ahí queda grabada en una cosa que se llama la Caché RP que para poderla ver se pone ARP menos A ya ahora este equipo va a responder y cuando responde ahora le voy a poner una Mac origen ¿cuál va a ser la Mac origen? la del propio PC que va a generar el mensaje que es este y este tiene esa Mac en su tarjeta de red entonces le voy a poner una Mac origen le va a poner también una Mac destino ¿cuál va a ser la Mac destino? la del que le preguntó que es este ahora la pregunta ¿este PC de acá sabe la Mac de él? sí que la tiene en la Caché RP por lo cual eso que era la Mac ya no va con Mac como respuesta sino que va con la Mac del dispositivo al cual él le quiere responder que es el de acá después va con una IP origen que sería obviamente la 1020 el mismo ¿contra quién? contra el PC que le preguntó que tiene la 1010 y esa es la RP que va de vuelta y esto ¿qué es lo que hace el PC de acá? se lo envía al Switch 2 y llega ahí la respuesta ¿qué hace el Switch 2? lee la Mac origen que vendría siendo esa la graba en la tabla de hecho esa es la termina en 280 ahí está la 280 y la aprendió por la fase de la derecha después lee la Mac destino y la pregunta en la tabla que aparece acá aparece esa Mac destino que termina en C4 ahí está o no por lo cual él dice ah yo conozco a través de la GIGA01 la Mac que termina en C4 por lo cual ¿qué es lo que va a hacer? él va a enviar el tráfico hacia la izquierda a través de la GIGA01 hacia la izquierda y llega acá ¿qué hace este equipo ahora? nuevamente lee la Mac origen recuerden solamente leen Mac origen y destino revisa toda la cam voy a poner acá show Mac address table y aquí lo que lee es la Mac origen ya es la 280 ¿cierto? ahí está y la aprendió por la GIGA01 lo cual es correcto por ahí la aprendió pero ¿se acuerdan que anteriormente este equipo había aprendido la Mac del PC de acá en el ciclo anterior? por lo cual él va a leer la Mac destino que termina en la C4 y él la conoce su tabla acá ahí la conoce y la conoce por la fase TN01 que es la de la izquierda por lo cual que va a terminar haciendo ese switch lo va a enviar hacia dónde hacia la izquierda o a ambos al de la izquierda si ya sabe que por esa interfase conoce esa Mac que era la Mac origen de esta cosa o en este caso ya sería la Mac destino y se lo envía precisamente el de la izquierda y no se lo envía a los dos ¿no entienden? después ¿qué es lo que pasa? recién ahora el PC de acá sabe la Mac del computador de acá porque obviamente de acá él puede deducir que aquel equipo que tenga ese IP tiene esa Mac que es la Mac del computador de acá ¿me captan o no? la lógica esa lógica ¿me la captan? sí ya pura lógica ahora la sabe ahora sabe que la Mac del equipo de acá vendría siendo esa ¿cierto? por lo cual ¿qué es lo que va a hacer? la va a copiar y la va a poner acá como destino y ahora el ISMP está completo y ahora el ISMP tiene Mac origen y destino y recién ahora lo puede enviar hacia el switch entonces ahí va el ISMP y se lo envía al switch eso es el ISMP ¿cierto? y se lo envía al switch ¿qué es lo que hace el switch? lee la Mac origen que termina en C4 es la faceta en C1 ¿la conoce por la faceta en C1? sí, ahí está después lee la Mac destino siempre son Mac que es la 2.80 y la conoce acá ahí está ¿o no? ¿y por qué interfaz la conoce? por la llega a C1 ¿no? por lo cual ¿qué es lo que hace? lo envía directamente al switch 2 que esa es la llega a C1 después el ISMP llega acá la misma lógica lee la Mac origen lee la Mac destino que es la que termina en 2.80 la conoce su tal la cam ahí está ¿o no? y la conoce por la faceta en C1 por lo cual que lo que va a hacer el switch se la va a enviar al PC de la derecha y ahora obviamente va a suceder exactamente lo mismo con el ISMP pero de vuelta y las cabeceras se cambian la Mac origen va a ser la del PC de la derecha y la Mac destino la de la izquierda la IP origen va a ser la que el genera el PC de la derecha la IP destino la del otro y ahí va el tráfico de un lado a otro y esa es la pega que tiene la switch lee el Mac origen y destino y gracias a eso es que pueden como tal la información por esa es la fíjense que después el ISMP solamente fluye de aquí a acá se va solamente por ese enlace y no se va a hacer nunca hacer el PC de la que está aquí y esa es la lógica interna que tiene a través de la Mac origen y así es como lo logran o si no sería un caos de que eventualmente el genera el ISMP se lo envía al switch 1 y al switch 2 al 2 y al switch 1 a él y así a todos la seguridad de la red se va al carajo ¿cómo es posible que yo le envíe un mensaje a lo mejor a tu computador y ese mensaje esté llegando a todos si la idea es que solamente llegue al computador del ¿cómo se logra eso? a través de la tabla CAM y los switch que permiten ese tipo de comportamiento que permite que el tráfico efectivamente llegue al switch y se envíe precisamente al computador al cual yo quiero llegar y no a todos o a otros y eso se logra con la tabla CAM no sé si me entendieron esa lógica de la lectura de Mac origen y destino y así es como se logra ese comportamiento que el tráfico fluya solamente por un enlace y no por todos ¿y así es como lo hacen como tal información que dan que ustedes esperan a switch? o sea que el switch primero hace una ruta de reconocimiento de cada podría decirlo que sí de cada dispositivo final y luego permite el envío de información de un pase a la Mac claro con un solo camino exactamente una cosa así podríamos decir que es ese procedimiento que sea un switch y esa es la pega que va a ser por ejemplo eso sí que esas tablas CAM desaparecen a los 5 minutos desaparecen una vez que pasan 5 minutos se borran todas no sé si me entienden se van a borrar de hecho vamos a hacer pasar artificialmente esos 5 minutos como de la siguiente manera voy a poner real time si yo me enviaron el switch 1 se dan cuenta que ahí la tabla sigue pero qué pasa si yo empiezo miren acá hay un temporizador está en 6 minutos ¿cierto? lo voy a adelantar voy a llegar hasta no sé hasta ya hasta 20 minutos ahí está si me meto en los switch y nuevamente pongo show mac address table de hecho ni siquiera me aparece era show mac address table se dan cuenta que me aparece solamente una mac que se aprendió de hecho las otras desaparecieron porque como les digo cada 5 minutos las tablas CAM se borran ¿qué es lo que pasa? que el ISMP que iba acá iba al otro PC ¿cierto? bueno se envía el switch pero cuando llega el switch que es lo que voy a hacer yo ahora ahí va voy a poner modo simulación enter ahí va el ISMP llega el switch el switch se da cuenta que bueno va con una macro origen que sería esa ¿la aprende la tabla CAM? sí ahí está C4 la mac destino es la 2.80 ¿no? ¿y la tabla CAM aparece? no aparece entonces ¿qué hace un switch cuando no conoce la mac destino? la envía por toda la interfaz y fíjense ahora que el switch que es lo que va a hacer lo va a enviar hacia la derecha y hacia abajo pero eso solamente va a ser en la primera ocasión porque después ya va a saber por dónde tiene que enviar el tráfico para poder llegar ya sea al origen o al destino fíjense eso fue solamente ahora que la tabla CAM estaba vacía y no sabía por dónde diablos estaban las mac pero se le olvidó o sea las borró y ahí claro inicialmente se comporta así el tráfico pero fíjense que después como el switch 1 y bueno él está recibiendo el tráfico desde acá para llegar acá él ya sabe la mac del PC de acá porque la aprendió en el ciclo anterior cuando se envió el ISMP de izquierda a derecha ahora obviamente el tráfico llega directamente al PC 1 y ahora nuevamente todo se comporta con normalidad el problema es cuando se devora la tabla CAM porque ahí olvidarlo hay unos equipos que no tienen tabla CAM que son los HAP que son equipos antiguos que no tenían tabla CAM obviamente son no tienen esa tecnología y cuando no tienen tabla CAM que es lo que pasa con el tráfico que se empieza a enviar por toda la interfaz esa red estoy hablando hace 25 años atrás en donde no existían los switch solamente habían HAP en las redes locales y eso que provocaba que los hackers se hicieran o sea la gente que sabía de esto se hiciera un picnic dentro de la red porque les capturaban todo el tráfico de la red le llegaba a todo el mundo todo el tráfico de todo el mundo le llegaba a los computadores de todo el mundo cambiemos esto a ver si me lo entienden voy a cambiar los switch por un HAP voy a sacar eso de ahí son equipos que ya no se utilizan pero acá están disponibles solamente para ambientes laboratorios para que vean cómo se actúan que son estos que esta cuestión solamente tiene interfase pero son estúpidos en el sentido que no tienen inteligencia no tienen tabla CAM a eso voy y fíjense que si yo conecto eso igual va a haber conectividad pero acá te encargo el hecho de que todos los computadores se puedan enviar el tráfico entre ellos y llegue a todo el mundo me refiero a esto de hecho me parece que el enlace del medio que hay que conectar con un cable cruzado sería ese si yo envío el tráfico de aquí a ahora acá de nuevo fíjense que como no tienen tabla CAM estas cosas se dan cuenta de que esto ahí va el ISMP y se fijan que el ISMP le llega a todo el mundo cuando llega al HAP 0 el HAP 0 que es lo que hace se lo envía a los dos yo obviamente eso es después cuando vuelve de nuevo se lo envía porque no tienen tabla CAM pero no saben por dónde envían el tráfico como no saben simplemente se lo envían a todos de hecho esta cuestión de acá ni siquiera tienen una CLI para poder ingresar a ver configuración nada no tienen sistema operativo por así decirlo ¿me entienden esa lógica no? del HAP y el switch ahí está ¿les quedó claro cómo opera un switch o no? perfecto ahora les voy a explicar otra cosa lo que pasa es que los switch se pueden subdividir en más switch en switch virtuales que se llaman por así decirlo dentro de un switch yo puedo meter más switch o sea yo miren los switch por lo general tienen 24 bocas lo que yo puedo hacer es dividir los switch en 2 o en 3 o en 4 o en 5 o sea a lo mejor 5 bocas asignarle a una VLAN que se llama la VLAN 10 la otra 5 a la 20 la otra 5 a la 30 la otra 5 a la 40 la otra 5 a la 50 y eso ¿qué provoca? de que entre VLAN no hay conectividad ¿a qué me refiero? se los voy a mostrar acá yo voy a hacer lo siguiente voy a borrar toda esta cuestión ya que no me dejó borrar nada y voy a poner dos switch igual que recién un switch por acá y un switch por acá y lo voy a interconectar ya entre la giga 0.1 de acá y la giga 0.1 de acá y voy a poner cuatro PC dos acá y dos acá ya ahora ¿se acuerdan de los segmentos de red y el BLSM ¿cierto? yo creo que sí el punto es de que yo voy a hacer aquí lo siguiente voy a poner la 0.1 acá y la 0.2 acá ya la 0.1 acá y la 0.2 acá voy a trabajar con dos segmentos de red diferente entre sí ¿se acuerdan que con el BLSM se acaban varias redes? la red A B C acá voy a hacer exactamente lo mismo ¿y cómo? voy a inventar dos redes digamos que la red A va a ser la 192.168.10.0 más cara 24 y la red B red B va a ser la la 172.16.10.0 más cara 24 ¿ya? entonces este PC va a pertenecer a la red A y este también y este otro la red B y ese también no sé si me entiendo eso es lo que voy a hacer entonces no, miren ¿saben qué? voy a no lo voy a hacer tan complicado voy a poner un puro switch ¿ya? y voy a hacerlo con 4 PC directamente en este en este switch va a ser un poco más sencillo entonces ahí mejor con un switch voy a trabajar por un momento después voy a poner dos ¿ok? hay que explicar otra cosa un poquito más complicada de hecho la interfaz me quedaron desordenada espérate y ahora sí esta es la 0.1 con el PC de ahí y acá es la 0.2 con el PC de acá la 0.3 con el PC de acá y la 0.4 con el PC de acá entonces estos dos PC van a pertenecer a la red A y eso a la B entonces si quieren les pongo acá un colorcillo que se destaque una de otra eso va en la red A y esto digamos que está en la red B no sé si lo saben pero para poder comunicar equipo entre redes es diferente necesito un router porque el router es el que es capaz de enrutar dos redes entre sí o poder llevar tráfico de una red a otra un switch no me sirve yo cuando quiero comunicar dos redes entre sí estoy obligado o dos redes o bueno como en este caso dos redes entre sí que están obviamente diferentes la única manera de hacerlo es a través de un router no hay otra cosa que no sea un router tiene que tratar en rodamiento en este caso la verdad que por así decirlo las redes de la izquierda y la derecha van a quedar aisladas entre sí entre una red y otra pero el punto es que así se comportan las redes ahora yo le voy a asignar una IP a cada computador por ejemplo este va a tener la 192 168 digamos la 1010 este otro la 192 168 punto 10 punto 20 este la 172 punto 16 punto 10 punto 10 y este la 172 punto 16 punto 10 punto 20 ahora hay que ponerle esta cosa sería ahí desktop configuration aquí tendría que ponerla 192 168 punto sería la 10 punto 10 cierto y la máscara y aquí la misma cuestión la 192 168 punto 10 punto 20 y la máscara y aquí sería el otro segmento de red la 172 punto 16 punto 10 10 acá la máscara 24 o sea eso y finalmente este otro la misma cosa desktop la 172 punto 16 punto 10 punto 20 y la máscara yo voy a intentar tener conectividad entre qué cosa entre este PC y este otro como con un pink por lo cual voy a acá ¿se acuerdan que había una RP para poder averiguar la MAC del vecino? tiene que haberlo porque este PC no tiene idea de la MAC del equipo de acá por lo cual estoy obligado a enviar una RP entonces me paro acá tendría que poner acá simplemente command pro y poner pink el PC de la derecha que es la aquí la 192 168 punto 10 punto 20 ¿cierto? ya el hombre está obligado a enviar una RP porque no tiene idea la MAC del PC que está acá y lo envía ahí va la RP ¿se acuerdan que la RP es un broadcast que tiene MAC destino FFFFFF ya miren cuando yo llegue al switch ¿qué es lo que va a hacer el switch? ¿a quién se lo va a enviar? ¿a este PC? ¿o a los tres que están acá? a los tres porque están es broadcast si un broadcast se envía el switch ¿qué es lo que hace? se lo envía por toda la interfase menos por el cual la ha recibido obviamente por lo cual va a recibir el PC este este y este cosa que va a ocurrir a continuación ¿se fijan que los tres lo reciben? ¿y qué lo va a responder solamente ese que está ahí? ahora yo les pregunto a sabiendas que la red A y la red B nunca van a poder tener conectividad a menos que haya un router ¿era necesario enviar el mensaje a esos dos PCs? no ¿para qué le voy a preguntar algo? si al fin y al cabo yo nunca voy a tener conectividad con ellos no tiene sentido ¿cierto? no sé si me entienden esa lógica bueno pero eso fue lo que sucedió eso se puede resolver sí pero eso fue lo que sucedió después que hace este PC responde ¿cierto? va con la MAC del dispositivo de acá y la MAC del dispositivo de acá por cierto el ARP y lo responde cuando le llegue acá ¿qué lo envía? ¿a este o a todos? solamente el de acá porque acuérdate que ya va con la MAC del dispositivo de acá y el Switch ya sabe la MAC del dispositivo de acá ¿o no? la sabe obviamente por lo cual solamente se la envía ahí y después le envía un ISMP con una MAC origen la de este PC y la MAC destino la de este PC de acá y ahí va el ISMP y se comporta habitualmente como lo haría siempre o sea de un PC a otro ¿ya? el punto fue el problema fue con el Brocats porque el Brocats le llegó a estos dos PCs a ese ARP y no habría le llegado jamás porque supuestamente nunca yo voy a tener conectividad con esos dos PCs entonces ¿qué es lo que pueden hacer ahí? ustedes pueden dividir esta red en VLANs o sea al fin y al cabo subdividir el Switch en más Switch ¿a qué me refiero? primero que todo si ustedes miren si yo pusiera acá ARP-A se dan cuenta que está la cacha ARP del PC de la izquierda en donde él ya sabe la MAC del de la derecha ¿por qué? porque obviamente el ARP le permitió saber la MAC del de la derecha obviamente él hizo una pregunta y se le respondió y él ya sabe que ese PC que es ese tiene esa MAC yo esta entrada la puedo borrar igual se pueden borrar esta entrada de los PC se pueden borrar con ARP-D si yo hago eso delete y después pongo ARP-A obviamente desaparece si desaparece ¿qué es lo que pasa? que si yo nuevamente envío un ISMP el hombre está obligado a enviar otro ARP porque ya desapareció ya no sabe cuál es la MAC del otro por lo cual fíjense que si yo nuevamente pongo nuevamente el hombre tiene que enviar un ARP porque ya la cacha ARP está en blanco vale decir ya no sabe y obviamente nuevamente va a pasar lo mismo que este PC se la enviaron los tres pero bueno yo forcé ese comportamiento pero eso es lo que pasaría ya ahora voy a ¿qué cosa hacer? las dos interfaces que están acá las voy a asociar a una VLAN que sería la VLAN 10 por poner un número las VLAN van del 0 del 1 al 4.094 si no me equivoco pero el punto es que yo voy a poner acá la VLAN 10 voy a poner la VLAN 20 voy a ponerla con un número ya entonces miren VLAN 20 lo que pasa es que inicialmente todas las interfaces de un switch ya están asociadas a una VLAN VLAN significa es igual a virtual local área network no sé si me entienden eso ¿se acuerdan que VLAN significa local area network? bueno VLAN significa virtual local area network ya inicialmente siempre toda la interfaz está asociada a VLAN 1 si pongo acá ENA y pusiera el comando show VLAN brief que es para verificar a qué VLAN pertenece a las interfaces físicas de un equipo fíjense que de hecho este switch tiene toda esta interfaz tiene de la 0.1 hasta la 0.24 y dos más que son 2 GB tiene 26 interfaces y todas están asociadas a la VLAN 1 que es la VLAN por defecto un switch siempre siempre es igual cuando ustedes compren un equipo siempre están todas las interfaces asociadas a la VLAN 1 ahora lo que voy a hacer yo la 0.1 y la 0.2 que es la que está al ladito las voy a asociar a la VLAN 10 vale decir me voy a parar acá y voy a poner configure terminal voy a cambiar el nombre host y voy a poner acá SW1 voy a poner otro nombre ya y voy a poner la interfaz fase de tener 0.1 y le voy a asociar a la VLAN 10 ¿cómo se hace? se pone en el switch port access VLAN 10 ¿qué logran con eso? fíjense ahora que si yo pusiera show VLAN brief se dan cuenta que ahora la 0.1 queda asociada a la VLAN 10 no sé si lo ven ahí eso es lo que dice la otra que tengo que asociar a la VLAN 10 es la es la 0.2 ¿cierto? entonces el comando sería exactamente el mismo y ahora me asocio a la otra interfaz a la VLAN 10 por lo cual si yo pongo show VLAN brief ahora me salen las dos interfaces asociadas a la VLAN 10 esa cosa que está ahí el nombre de la VLAN por defecto le pone ese nombre a la VLAN pero a ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran ¿cómo lo puedo cambiar el nombre? tendrían que poner configura de término y poner acá VLAN 10 me meto a la VLAN y acá pongo a lo mejor name y le pongo no sé bodega no sé si me entiendo si yo ahora pongo show VLAN brief se dan cuenta que ahora la VLAN no se llama VLAN 10 sino que se llama bodega un nombre una etiqueta ya ahora las dos de la derecha las puedes hacer a la VLAN 20 que las dos de la derecha son la 03 y la 04 ¿cierto? yo sé que son dos interfaces a las cuales les tengo que hacer el mismo comando que sería en este caso switch for access VLAN 20 ahora imagínense que fueran 80 interfaces que las tienes que hacer a la VLAN 20 tendrían que meterse una por una ¿no? sería una locura pero pueden hacer lo siguiente poner interface range range de rango y ponen de la fase 0 slash 1 y después si quieren al lado ponen coma fase 0 slash 2 ¿qué logran con eso? meterse a las dos interfaces simultáneamente y ahora las dos las asociaron a la VLAN 20 y ponen el switch por access VLAN 20 ¿qué logran con eso? que las dos interfaces en una pura línea de comando las asocian a la misma VLAN para no andar poniendo ¿no entienden o no? si pusiera ahora show VLAN brief se dan cuenta de que las dos interfaces quedaron asociadas a la VLAN estúpido era la lo que pasa es que mira yo me equivoqué porque yo lo que quería era que la la 3 y la 4 eso para asociar a la VLAN 20 lo que terminé haciendo fue reasignar la faceta en 0 1 a la VLAN 20 no sé si me entienden me entienden ¿cómo reparó esto? tendría que bueno hacer lo correcto que era me meto nuevamente a la interfase ahora voy a ponerlo bien switch por access VLAN 10 la volví a asociar a la VLAN 10 y ahora tendría que poner interface range faceta en 0 slash 3 coma faceta en 0 slash 4 y a switch por access VLAN 20 ahí sí lo hago bien si pongo show VLAN brief ahí estamos bien me dice que para la VLAN 10 tengo asociada la 0 1 y 0 2 y para la 20 la 3 y 4 si quiero incluso le puedo cambiar el nombre ahí pero no lo voy a hacer si quiero lo hago si quiero no lo hago da lo mismo lo vamos a hacer mejor cuando le aparece eso quiere decir que ustedes pusieron más un comando dentro de la consola yo puse ese asigno ese asigno no un comando si ustedes quieren salir de ese modo tendrían que poner control alt 6 y salen de ese modo o si no se queda pegado como un minuto de la consola no pueden meter más comandos o para evitar que nunca más aparezca ese mensaje de hecho si yo pusiera dd que eso no existe te queda colgar la consola para salir de ahí podrían poner control alt 6 y se sale ahora si quieren que eso no aparezca más podrían poner acá no ip domain guión lookup si hacen eso y después voy a forzar otro error voy a poner nuevamente dd pero ya no se queda colgada la consola quiero que pase ahí ¿por qué se quedó colgada la consola? porque él piensa que esta cosa es nombre de dominio entonces ustedes saben que los nombres de dominio son por ejemplo una página web tiene un nombre de dominio ¿cierto? facebook.com el tema de que cuando tú pones en el navegador el nombre de dominio de una página la verdad que el navegador no se conecta por el nombre de dominio se conecta por la ip de la página entonces le pregunta al dns local de la red tuya ¿cuál es la ip de esa página? y le envía al dns un mensaje oye ¿cuál es la ip de este servidor que tiene el nombre de dominio facebook.com y ahí le envía la ip del servidor pero el punto es de que para evitar eso como les digo podrían poner no ip domain look pero eso es cosmético si no se acuerdan del comando pongan control alt 6 se va a salir ya pero el punto es el siguiente si pongo show bilan brief tengo eso ¿cierto? yo les dije que iba a cambiar igual el nombre de la bilan 20 vamos a poner acá bilan 20 y le voy a poner name no sé pues lunes ya lo mismo el nombre tengo la bilan bodega y lunes ya entonces fíjense ahora este tipo yo le voy a borrar la cacha de arp para que esté obligado enviar un arp ¿me entienden? voy a poner arp-d entonces está obligado enviar un arp no tiene otra nuevamente voy a enviar el arp ¿cierto? o sea el ping que va a desencadenar el arp llega ahí está ahí va el arp cuando llega el switch ¿qué es lo que hace el switch? se da cuenta de dos cosas primero obviamente en la mac origen pero además se da cuenta que ese tráfico ingresó por una interfaz que está asociada a la bilan 10 entonces él dice ya como esta trama a mí me llegó por la por una interfaz que está asociada a la bilan 10 y es un broadcast él sabe que la tiene que enviar por toda la interfaz ¿cierto? pero lo va a enviar solamente por aquellas que estén asociadas a la bilan 10 o sea no la va a enviar por estas dos interfaces que están asociadas a la bilan 20 o sea por así decirlo pertenece a otro switch no al mismo local en donde ingresó la trama o sea pertenece a la misma bilan por lo cual ahora ese arp lo va a enviar a pesar de ser un broadcast de hecho si yo veo la trama no sé si ven ahí que aparece en pura F yo creo que es un broadcast pero sin embargo lo va a enviar solamente por la interfaz en este caso a la 0.2 que esa es la otra que pertenece a la bilan 10 y lo envía solamente hacia abajo y ya no se lo envía a los dos PCs de acá y después el tráfico regresa obviamente y ya habría conectividad entre ambos pero no sé si me entendieron para qué al fin y al cabo me sirvió la bilan evité que ese tráfico broadcast llegara a aquellos PCs que no pertenecen a la misma red lo cual al fin y al cabo hace ineficiente la red porque por qué enviarle tráfico a computadores que al fin y al cabo no lo necesitan a eso voy no sé si me entendieron realmente esto joven dio esta parte ¿no? la verdad poco porque yo lo que vi que estaba viendo el celular no fue un segundo yo creo que yo creo que es un error que veo en el celular mientras estoy explicando pero bueno el punto lo voy a explicar rápidamente el tema es que yo dividí el switch en dos bilans no sé si me comprendieron esa parte de las bilans que al fin y al cabo es como dividir un switch en dos switch entonces ¿qué es lo que pasó? que las dos interfaces de la izquierda quedaron social a la bilan 10 y las dos de la derecha a la bilan 20 cuando ahora yo envío un broadcast solamente se va a replicar solamente a través de la interfase de la bilan 10 ¿por qué las interfaces de la otra están asociadas por así decir a la otra bilan o a otro switch? es imposible que lleguen allá esa es la gran magia de este asunto de hecho si yo me metiera en el switch ¿cierto? y yo viera acá la tabla show bilan brief digo show show mac address table se dan cuenta que aquí me aparece me aparece la mac ¿cierto? pero fíjense que esas dos mac están asociadas a la bilan 10 de hecho si yo genera tráfico por ejemplo un ping de acá a acá el hombre igual va a enviar un ARP ¿cierto? desde este PC a este otro lo tiene que enviar va a ser un broadcast simulación el PC de acá copio el IP me paro aquí ¿cierto? genero el ARP o sea más que nada el ping que va a obligar a que se envíe un ARP ahí va el ARP ¿cierto? llega al switch de arriba ¿no? ahora la pregunta ¿qué va a ser ese switch? ¿se lo va a enviar a los tres de acá o solamente se lo va a enviar al PC de acá? al PC de la derecha ¿cierto? porque ingresa por una interfaz que está asociada a la bilan 20 y se va a replicar por todas aquellas que están asociadas a la bilan 20 y la única otra interfaz que está asociada a la bilan 20 es la de acá y eso que trae como consecuencia que ese ARP que es un broadcast obviamente solamente se replique acá y vuelve el tráfico y nuevamente llega al PC de origen y nuevamente el ISMP y ahí va entre uno y otro ese es el otro ISMP que se envió por la izquierda y eso es todo con respecto a las bilan ahora acá vamos a complejizar esto ¿ya? porque ahora voy a poner otro switch a la derecha que era lo que inicialmente les quería explicar con dos switch ¿ya? me voy a parar acá voy a poner ese switch ahí ¿cierto? y voy a poner también cuatro PCs acá igual como lo hice acá entonces voy a poner uno dos tres cuatro ya ahora estos PCs de aquí esos dos que están acá los voy a asociar también a la bilan 10 esos que están ahí y estos otros PCs también los voy a asociar a la bilan 20 y los voy a copiar y los voy a poner ahí ahora bueno si quieren también le asigno un color esta cuestión de hecho creo que se puede copiar esto eso no sé si se puede copiar copy paste no me deja tengo que hacer el tema voy a poner ahí era amarilla bueno primero el celeste estos entonces serían la bilan 20 y estos otros serían asociados a la bilan 10 ¿cierto? ahí está ya voy a hacer exactamente lo mismo que hice a la derecha sería a la 0.1 de acá ¿cierto? aquí a la 0.2 de acá y aquí a la 0.3 de acá y aquí 0.4 al PC ahora los PC obviamente necesitan un IP ahora los PC de la bilan 10 de acá no pueden ser los mismos IP de acá porque ya lo utilicé entonces yo digamos que voy a poner acá la una que esté dentro del mismo segmento de red la 192.168 digamos la 10.30 ¿ya? que no lo he utilizado de ese segmento de red de la bilan 10 y acá la 192.168.10.40 y aquí la misma cuestión la 172.16.10.30 ¿cierto? que no lo he utilizado y acá la 172.16. ¿cuánto era? 10.40 ¿ya? y entonces voy a asociar esas dos interfaces también por la bilan 10 a la 20 y eso como eran dos interfaces que eran la 0.1 y la 0.2 entonces me paro acá y digo como les comentaba anteriormente si quieren lo meten en un rango de interfaces para no andar escribiendo una por una sería bueno hostname le voy a poner acá SW2 sería interface range facetnet 0.1 coma facetnet 0.2 sería switch por access bilan 10 ¿cierto? perfecto y las otras dos la misma cosa es la 3 y la 4 la 4 y la 3 entonces ponen acá interface range facetnet 0.1 co disculpen era la 3 eso coma facetnet 0.4 y ahí ponen el switch for access bilan esta es la 20 ¿cierto? ahí está entonces le pongo acá show bilan brief la verdad que la cosa funciona y yo tengo asociada cada bilan la respectiva interfaz ¿ya? ahora la IP que no la he configurado de esto ahí y ahí sería la 192 168.10.30 la máscara y de esto y aquí sería la 192 168.10.40 ¿cierto? y la máscara y aquí esta cuestión es la misma cosa la 172.16.10.30 oye yo si bien es cierto yo estoy haciendo yo les sugiero que esto lo repliquen en la casa lo mismo lo mismo que estoy haciendo yo porque una cosa es ver un video y una cosa es hacerlo por uno mismo pero bueno 172.16.10.40 ¿cierto? y la máscara 255 255 255.0 ya creo que direccioné todo si no me equivoco está listo ya está todo ya ahora yo lo que quiero hacer es tener conectividad entre así miren por cierto los switches los voy a interconectar entre sí ¿ah? y para poder interconectar tendría que agarrar un cable que va a ser este y con esto por ejemplo la giga 01 de acá con la giga 02 de acá da lo mismo pero ahí interconecté todo y lo que yo quiero hacer es tener conectividad entre este PC y este otro que está acá ¿ya? la verdad que no va a haber conectividad eso tiene un motivo pero primero les voy a mostrar que no hay conectividad pero necesito pasarla listo si no se me va a olvidar ya que llegó su compañero no me acuerdo de eso Acevedo aquí Gómez presente Hermosilla presente Mardones presente Parra no vino Silva presente Toledo entonces como les comentaba miren se supone que ya estos dos PC estos cuatro PC están dentro del mismo segmento de red ¿o no? si y estos de acá también están dentro del mismo segmento de red yo les decía que equipos que están dentro del mismo segmento de red deberían poderse comunicar cuando se conectan a un switch cosa que está sucediendo ahora porque estos están indirectamente conectados a través de este cable que interconecta esos dos switch si no directamente pero indirectamente si estarían conectados entonces igual acá yo le voy a cambiar el nombre para que no se enreden SW1 y esta cuestión sería SW2 ¿ya? entonces yo voy a generar la RP o sea necesito saber la Mac Dell o si no como la cosa no podría simulación ahí voy a poner acá sería pink el PC del lado que era la bueno pink la 192 168 ese le puse la 10.30 ¿cierto? y aprieto ahí va la RP ¿se acuerdan que la RP se va a replicar por toda aquella interfase cuando llega el switch que esté en la sociedad a la VLAN 10 porque es un broadcast sucede lo siguiente porque yo lo envío ¿y qué va a ser el switch? ¿a qué se lo va a enviar? ¿al de acá o no? y se lo va a enviar por acá hacia el de acá ¿y por qué motivos no? ¿no se lo envía porque esa interfase que viene en esta sociedad? ¿se acuerdan que por defecto estaba en toda la interfase asociada a la VLAN 1? entonces el día de la pera le va a enviar el viaje el mensaje hacia la derecha pero si esa interfase está asociada a la VLAN 1 nunca le va a enviar el mensaje hacia la derecha de hecho fíjense lo envía solamente hacia abajo y él precisamente no tiene el IP del de acá por lo cual él lo termina descartando no le están haciendo la pregunta con respecto a la RP se la están haciendo a él con respecto a la MAC ¿cuál sería la solución a esto? que yo esa interfase una sería que yo esa interfase la asociada a la VLAN 20 ¿no? a la VLAN disculpen a la 10 ¿no? si la asocia a la VLAN 10 obviamente el switch la van a mandar hacia la derecha debería el broadcast digo veamos si funciona voy a meterme a esa interfase que si no me equivoco es la Giga 0.1 ya entonces voy a poner acá configura terminal la inter la Giga 0.1 y ahí ponen switch por access VLAN 10 ¿cierto? enter ¿quiero asociar a la VLAN 10? sí veamos lo que pasa de hecho si yo pusiera acá show VLAN brief se dan cuenta que esa interfase que es la Giga 0.1 ¿cierto? que asociada a la VLAN 10 el tema es que si vamos con modo simulación y yo generar el tráfico cosa que voy a hacer ahora ahí va la RP en la RP se dan cuenta que es vieja a la derecha pero que hay un problema la pregunta él la recibió por una interfase que está asociada ¿a qué VLAN? a la 1 ¿no? sí porque si yo ¿cuándo cambié esa interfase a la VLAN 10? nunca siempre que iba asociada a la VLAN 1 a la por defecto por lo cual ¿qué es lo que hace ese switch? hasta ahí no más llega el tráfico porque se supone ¿qué debería hacer ese switch? enviarlo hacia los de acá pero no lo hace porque le ingresó el tráfico por una interfase que está asociada a la VLAN 1 y yo quiero llegar a los equipos que están asociados a la VLAN 10 no sé si me captan ¿cuál sería la solución para que ahora sí le llegue a los PCs que están asociados a la VLAN 10? que yo esa interfase también la asocia a la VLAN 10 si yo hago eso me paro en la GIGA 02 y ahora pusiera configure terminal la interfase la GIGA 0 slash 2 y pusiera switch for access VLAN 10 ¿qué va a pasar ahora? algo formidable de que si yo me paro acá envío el ARP ahí va el ARP ya sale por toda la interfase que está asociada en la VLAN 10 llega acá ¿cierto? esa interfase todavía está en salmón déme un segundo lo que pasa es que no me va a funcionar esta cuestión porque ya voy a hacer otra cosa espera se voy a poner acá ARP menos D para borrar y ahora sí les muestro ¿qué sucede? ya de nuevo ahí de nuevo el ping ¿cierto? ahí va el ARP llega este switch el switch obviamente lo envió hacia la derecha cuando llega hacia la derecha ahora le ingresó por la interfase que está asociada a la VLAN 10 por lo cual obviamente lo va a replicar por las dos interfaces que están acá porque es un broadcast y ahí recién llega ¿quién va a responder? él porque en él está la IP destino de ese ARP para consultar cuál es su MAC y después el tráfico vuelve cuando llega acá ¿qué logra hace ese switch? lo replica por aquella interfase por donde aprendió la MAC del dispositivo de acá que en este caso sería la Giga02 de hecho la MAC de este dispositivo aquí yo lamentablemente no la puedo ver pero la podría ver acá config aquí también se puede ver ahí está la MAC esa MAC la voy a poner acá para que me entiendan esa es la MAC de ese dispositivo esa MAC este switch ya la conoce por esa interfase porque fue de la de la ARP que le vino por el otro lado en el primer ciclo cuando venía el tráfico de izquierda de derecha ahí aprendió la MAC por esa interfase por esa entonces claro es la que termina B342 esa es la Giga02 si yo pusiera acá show MAC a the stable ahí está la B342 ¿cierto? y la aprendió por la Giga02 ¿eso qué le está diciendo al switch? bueno agarra la trama esta tiene esa MAC destino por lo cual envía obviamente hacia la izquierda por arriba y ahí la envía y después este otro la misma cosa también conoce por esa interfase la MAC del computador de acá que sería la 01 se ve a la tabla CAM bueno si quieren se la muestro sería show MAC address table también la conoce que sería la B342 que ahí está por la 01 y ahí la conoce entonces también la conoce y ahí se la envía y ahí recién va la ISMP y ahí tendrían full conectividad el problema es el siguiente si yo genero tráfico desde acá a SPC el ARP viajará por ese enlace no porque cuando yo lo genere desde acá va a llegar por un interfaz que está sucediendo a la VLAN 20 pero está sucediendo a la VLAN 10 entonces el día de la pera va a viajar hacia la derecha no sé si me entienden esa lógica ya pero es que ahí hay un problema porque si voy a estar yo como administrador de red cambiando la interfase perpetuamente a medida que un cliente se decida a enviar el tráfico ya sea por la 10 o la 20 va en una locura no sé si me entiendan se imaginan oye ahora yo quiero traficar por teléfono un correo y cándeme la VLAN no o sea eso sí de hecho probemos que de hecho no hay conectividad miren yo genero acá el ARP contra este de acá la voy a copiar ¿cierto? me paro aquí pongo PIN y bueno el ARP simplemente se ha terminado replicando al al PC va del switch al PC de la derecha pero yo no quiero llegar ahí no me sirve yo quiero enviar ese ARP que llegue finalmente se vaya por el enlace de arriba como decía ese compañero una opción podría ser cambiar esa la VLAN 20 pero después la VLAN 10 me queda sin conectividad entonces ¿qué es lo que se hace en estos casos? ese enlace se deja en un modo especial no sé si especial pero en un modo que se llama trunk un modo troncal o modo trunk para un para un switch quiere decir que por esa interfaz pueden pasar varias VLAN simultáneamente no solamente una no sé si me entiendan si yo logro eso por ese enlace van a poder pasar la VLAN 10 y 20 simultáneamente porque por ahí pasarían varias VLAN como les digo de manera simultánea ¿cómo yo logro eso? ahora por cierto los enlaces troncales para cuando trabajan con bueno digo un enlace que interconecta dos switches para cuando trabajan con trunkal existen dos protocolos por cierto para poder operar como trunkal uno es el uno que se llama el 800 802.1Q esta cuestión es de la IEEE que es una organización de estandarización de protocolos ¿ya? y el otro protocolo que se podría utilizar eventualmente es el ISL que es de Cisco pero sin embargo actualmente solamente se está utilizando este y este simplemente no fue un fracaso por así decirlo comercial Cisco quiso implementar su propio protocolo para enlaces troncales pero fracasó comercialmente porque simplemente el diseño en sí el resto de los usuarios de la red o de los administradores de la red consideró que no era el más apropiado ¿por qué? porque esta cuestión te da una cabecera adicional de si no me equivoco 20 bytes más siendo que el otro puede actuar con 20 bytes menos para cuando se quiera enviar tráfico de un punto a otro como le da una mayor carga a la trama y le tienen que poner más una cabecera adicional se decidió de que simplemente el ISL ya no lo vamos a trabajar y vamos a trabajar todo el mundo vamos a trabajar con el de la IEEE ¿cuál es la ventaja de trabajar con la IEEE? y no con el ISL también es de que cuando tú conectas a lo mejor un equipo Huawei Juniper con unos unos Cisco si tú intentas trabajar con ISL no lo va a hacer porque el otro no tiene soporte para ISL el Juniper o el Huawei el que sea porque ese es propietario de Cisco y el ISL pero si tú quieres trabajar con unos Cisco y uno Juniper Huawei IBM lo que sea ahí tendrías que actuar con el 802.1Q porque el 802.1Q es un estándar mundial y lo tienen soporte todos los equipos incluyendo los Cisco no sé si me entienden esa lógica por eso es que al final cada uno termina utilizando el 802.1Q ¿cómo se hace esta cuestión? ¿cómo yo trabajo con ese protocolo? ustedes tienen que pararse en el tronco o sea en la GIGA01 y poner esto poner configure terminal la Intel la GIGA01 y acá ponen switch por mode tronco y apretan enter y en el otro lado hacen exactamente lo mismo aquí esa también es la GIGA02 bueno la GIGA02 ponen configure terminal y ponen la interfaz la GIGA0.2 y ponen switch por mode tronco y ahora la verdad que esto va a funcionar ahora ¿cómo funciona? ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la lógica? es la siguiente por ejemplo si yo generara un ARP a ver voy a poner esto que fuera un ARP eso y el ARP es generado por este PC que está asociado a la VLAN 10 y yo quiero llegar con el ARP acá ese tráfico va a llegar acá al switch 1 ¿y qué es lo que pasa? que en el momento en que viaja por el troncal yo les pregunto claro a lo mejor lo envía por el troncal y llega al switch 2 de acá ¿cómo sabe ese switch que ese tráfico pertenece a la VLAN 10 o 20? ¿cómo lo podría saber? no lo podría saber porque bueno me llegó por un cable y yo como diablo sé de dónde viene eso lo que pasa es que cuando el tráfico viaja por el troncal y solamente cuando viaja por el troncal insisto solamente cuando viaja por el troncal se etiqueta la trama y se le pone un ID que en este caso sería el de la VLAN 10 es una etiqueta que se le pone la trama al mensaje ARP original que venía desde este PC y llegó al switch se le pone una etiqueta cuando viaja por el troncal de tal manera que cuando viaja por el troncal cuando llega acá este PC lee esa etiqueta y se da cuenta que esa cuestión pertenece a la VLAN 10 y es así como sabe que se lo tienen que enviar a esos PC y no los de acá ¿no entienden eso? ¿no? que va con una etiqueta sino ¿cómo? ¿cómo diablo sé que viene para esas VLAN? no lo sabría entonces le pone una etiqueta y eso se logra como les digo en el protocolo 802.1.q que le pone una etiqueta esa es la lógica de este protocolo entonces fíjense ¿qué voy a hacer yo? vamos a generar la ARP nuevamente lo que sí que voy a borrar la caché de ARP esta cosa para que lo pueda generar porque si no ya la tienen voy a poner ARP-D voy a poner modo simulación voy a generar el ping ¿cierto? que sería S ahí va la ARP cuando el ARP llega al switch miren acá a lo mejor no sé si han visto esto pero miren dice InVault PDU Detail lo InVault es lo que le ingresa al switch y el Outbound es lo que le sale al switch sale y se envía por otra interfase esto fue lo que le llegó y lo que le llegó fue una trama Ethernet tipo 2 y lo que va a salir del switch es una trama Ethernet 800.1.q ¿por qué una .1.q? porque es una trama que va a viajar etiquetada por el troncal y fíjense que cuando va a viajar por el troncal aquí aparece una cuestión que es esto ven ese número dice TCI una A y una A en hexadecimal ¿cuánto vale? 10 ahí está la etiqueta y esa es la etiqueta que le pone el enlace troncal a la trama y así es como viaja por el troncal por arriba con esa letra o con ese número bueno que es un número de hexadecimal que es un 10 y es por eso que cuando llega acá él sabe que esta cosa proviene de la VLAN 10 por esa etiqueta que va ahí ¿me comprenden o no? entonces cuando llega acá obviamente él dice ah esta cosa es para la VLAN 10 y se lo replica a los dos PCs que están abajo ¿me entienden? y después obviamente el tráfico vuelve y tenemos conectividad pero cuando yo lo envío desde este PC contra el PC que está acá al otro lado obviamente no puede viajar con la etiqueta ah pum tendría que ser el 14 digo el 14 el 20 y si yo pongo modo simulación se van a dar cuenta que la etiqueta va a cambiar porque ahora cuando llega al switch esta cuestión igual la etiqueta pero en vez de ponerle una A le pone un 1 4 y el 1 4 en hexadecimal equivale a un 20 es que está en hexadecimal habría que hacer la conversión pero yo les puedo jurar que esa cuestión es un 20 habría que hacer la conversión en una mira si esta cuestión no es tan difícil es que no lo que es el calcular no debe pensar que lo hago con la calculadora es para mostrar para demostrar pero a ver esta cuestión tenía programas ¿cierto? el 14 sería miren el A no esta cuestión ya ni me acuerdo como era estas son variables bueno pero el punto es de que el 14 es un 20 si no es tan importante que sepan eso ahora pero el punto es que cuando viaja por el troncal esa cuestión le ponen un 1 4 que en hexadecimal equivale a un 20 llega acá y el tipo dice esto va para la 20 por lo cual que lo que hace se lo envía a los computadores que están a la derecha y después el tráfico vuelve cuando vuelve igual cuando viaja por el troncal igual le pone el 14 para que sepa acá el switch ese que ese tráfico va para el 20 para la VLAN 20 y después lo replica el computador correspondiente y así hay full conectividad dentro de la red pero todo pasa por el etiquetado de las tramas que viajan por el troncal me captan esa idea no? las tramas o sea digo el etiquetado es crucial acá o sea no hay etiquetado esto no funciona como diablos después sabe el otro switch que eso proviene de una VLAN en particular no lo podría saber no lo podría saber ya ahora hay otra cosa que también le tengo que explicar de los enlaces troncales que hay un tráfico que viaja por el troncal pero que no viaja etiquetado sin etiqueta eso es posible si aquel tráfico que viaja sin etiqueta por el troncal es el tráfico aquel que viaja por lo que se llama la VLAN nativa todo troncal siempre tiene una VLAN nativa y esa VLAN nativa hace referencia a una VLAN que cuando viaja por el troncal ese tráfico no viaja etiquetado no lleva etiqueta por ejemplo si me paro en el switch y yo pusiera acá el comando show interface trunk que es para poder monitorear los enlaces troncales de un switch yo aprieto enter fíjense que acá me aparece que la VLAN nativa es la 1 ya por defecto siempre la VLAN nativa de un switch va a ser la 1 siempre ya miren lo que voy a hacer ahora yo voy a agarrar un PC acá lo voy a poner aquí y acá otro PC ya ahora esos PC los tengo que asociar a bueno los tengo que conectar al switch la 05 por ejemplo aquí y al otro lado también la 05 la pregunta esa interfaz de ahí ¿a qué VLAN está asociada? a la 1 ¿no? a la por defecto si yo no he cambiado la membresía de VLAN de esa interfaz sigue estando en la 1 y la de acá también le voy a poner una y vean los computadores por cierto no sé por la 10.002 máscara 24 por poner el nivel el necesito y a este otro le voy a poner la 10.003 máscara 24 por ejemplo ¿ya? entonces voy a generar tráfico entre ambos obviamente él va a generar tráfico contra él y necesita de en este caso una RP para poder saber la MAC del vecino voy a enviar el ping ¿ya? va a decir me pongo en el desktop y pongo acá ping a la ¿cuánto es? a la 10.003 enter esta cuestión no me va a mostrar la RP ah, porque no la he configurado a la RP ¿sí? no, no la he configurado a la RP no, pues estoy puro leciendo 10.002 yo me voy a poner aquí si no la configuro y ve como esta es la máscara 24 ¿cierto? 2.5.5.5.5.5.5.5.5 digo 0 eso y acá la 10.003 sería desktop IP configuration aquí pongo la 10.003 y la máscara y acá 2.5.5.5.5.5.5.5.0 ¿cierto? sí entonces yo voy a generar tráfico nuevamente me paro acá y hago el ping ahí ¿cierto? de ahí envía la RP no tiene IP lo envía ¿qué es lo que va a pasar con esto? esto ingresó por la interfaz una interfaz que está asociada a la pila no, ¿no? ¿cierto? pero yo sé que por el troncal tengo una nativa que también es la 1 por lo cual ¿qué es lo que va a pasar? que el tráfico igual lo va a enviar hacia el switch 2 pero cuando viaja por el por el troncal que es lo que está pasando ahí lo voy a retroceder esto ahí cuando lo envía hacia la derecha fíjense que esta cuestión al fin y al cabo no lleva etiqueta se ve bien que sigue diciendo este no es tipo 2 ya no dice 8002.1.3 porque no la no viaja etiquetada viaja directo al switch de la derecha sin etiqueta ahora cuando a este switch le llegó el tráfico sin etiqueta él asume que pertenece a la pila en 1 ¿por qué? porque el troncal tiene como pila en nativa la 1 entonces si a ti te llega show interface trunk ¿cierto? como él le llegó por el troncal un tráfico sin etiquetar y la pila en nativa es la 1 él asume que esa cosa pertenece a la pila en 1 no sé si me entienden esa lógica me llega a mí algo sin etiqueta y yo sé que todo lo que es sin etiqueta pertenece a la pila en nativa ¿cierto? por lo cual asumo que eso pertenece a la pila en 1 y después ¿qué es lo que hace él? replica ese tráfico por toda la interfaz que está asociada a la pila en 1 y la interfaz de la derecha está asociada a la pila en 1 sí por lo cual igual se lo envía al PCDIR ¿me entienden? ¿me entienden? lo que pasa es que por defecto es la 1 ¿cómo la podría cambiar? tendrían que por ejemplo meterse a la Giga 0.1 entonces ¿se acuerdan que va a aparecer acá la VLAN 1? tendrían que hacer esto poner configure terminal la interfaz Giga 0.1 tendrían que poner acá switch port trunk native VLAN no sé por la 99 por poner algo si yo hago eso fíjense que ahora cambió la 99 pero tengan cuidado porque cuando hacen eso tienen que cambiar la VLAN nativa en ambos extremos si no lo hacen pierden conectividad tienen que tener cuidado con ese comando porque si lo hacen por un lado y no lo hacen por el otro esta cuestión pierde toda conectividad en toda la red el troncal deja de funcionar entonces acá igual en la Giga 0.2 de acá también tendría que aplicar exactamente el mismo comando de hecho acá sigue siendo la VLAN 1 eso no me sirve tiene que ser también la 99 entonces tienen que configurar terminal la Intel la Giga 0.2 igual switch por trunk native VLAN 99 de hecho ahí empieza a salir un mensaje diciéndome que hay un mismatch mismatch significa que no hay coincidencia entonces están reportando el otro le está diciendo oye yo estoy en la VLAN 99 como la nativa y tú estás en la 1 entonces tienes que hacer algo ¿qué cosa? eso cambiar yo también a la VLAN 99 como nativa y el problema se soluciona ¿me entendieron esto o no? sí ¿tienen alguna duda? no vamos a trabajar algún día con ustedes haciendo esto mismo lo que nos está enseñando porque hasta el momento estamos viendo pero no lo voy a ejercer ¿quieres hacerlo tú? si quieres te paso un ejercicio y lo haces a continuación lo que pasa es que estoy obligado a pasárselo primero no puedo yo hacerlo yo y que ustedes lo hagan al tiro porque si no no es conducente el asunto ya pero sí tengo unos casos acá si quieren les paso uno ya esta cuestión sería voy a grabar esto o sea voy a grabar para que estreses digo esto es doblo ¿cierto? esto es redes 2 ¿cierto? redes 2 días voy a poner está muy bueno tema es de que a ver déjame ver dónde tengo esos casos respaldo GNS3 proyectos esta cuestión es triple A estamos en redes 2 ¿cierto? casos de estudio prueba 1 acceso y troncales ahí hay uno copy ahí sería estamos en triple H esta es la asignatura de redes 2 ¿cierto? entonces ponen ahí redes 2 les tienen el primer caso a que puedan resolver caso 1 si ustedes lo abren se meten a mi P y ahí dice hay una carpeta que dice redes 2 igual es como bajaron el PNC una carpeta que dice redes 2 y acá hay un caso no sé qué tan complicado sea no me acuerdo no pero no tanto no lo es ah se cayó esta cuestión pero ahí lo pueden bajar hay un problema aquí ya voy a parar el video primero